saludos primorosos internautas mi nombre es lauralicia moreno pérez te voy a compartir un poco de mí mi tribu o familia me dice jange pi hui huambli que en el idioma la cota significa luna águila eso es en la cosmovisión de los la cota y la cosmovisión de la náhuac lo que algunos llaman los aztecas soy malinali y mi nombre es mezclicuautli malinali significa hierba y las personas malinali siempre han sido sanadores y curanderos sanadores no sólo del cuerpo sino también del espíritu y y mezclicuautli y es lo mismo luna águila en la astrología oriental china o japonesa de oriente soy caballo de fuego de 1966 y eso soy por por año en la cosmovisión maya que es de lo que va a tratar este vídeo con mis temas de universo de energía maya en la cosmovisión maya en mi caso soy el humano eléctrico soy tengo el tono eléctrico y soy humano hoy el tema es muy interesante porque es el sello o o lifo maya o y o el espejo parte 3 te sugiero buscar la parte 2 así como la parte 1 porque este tema es hoy muy interesante hoy estamos en fecha martes 13 de octubre del 2020 cuando estoy grabando este vídeo eso es la fecha gregoriana en el oráculo ese espejo eléctrico blanco el 15198 que la energía del espejo eléctrico blanco me guía a ser servicial con discernimiento teniendo en claro quién y quiénes serán partes de mí en mi camino me guía el poder de la comunicación este es SNAP que viene siendo el espejo blanco el reflejo el discernimiento el 1518 y quién guía el viento el viento blanco que es la comunicación y la inspiración si se fijan son virtudes ya dije reflejo y discernimiento como también dije comunicación y inspiración dentro de lo maya estoy poniendo aquí un orden aquí tenemos a la noche el día de hoy tenemos a la estrella y tenemos al dragón pero a qué me refiero con la noche la estrella y el dragón acompañando a este quien pues lo están acompañando más virtudes la de la estrella que es la creatividad y la armonía la del dragón que es el nacimiento y los nuevos comienzos la nutrición y la de la noche que viene siendo la abundancia la intuición el co crear soñando interesante verdad quédate hasta el final de este vídeo porque en esta parte 3 me voy a concretar hablar un poco más sobre el espejo eléctrico pero el king 198 en los días espejo veremos potenciado el reflejo de nuestra imagen en los demás tanto los defectos como las virtudes a los defectos los la cosmovisión maya pues viene siendo la sombra también las virtudes tiene otro nombre pero lo que importa es despertar en nosotros estas virtudes que trae este día el tono eléctrico que trae este día es el tono del servicio si te fijas al principio de este vídeo dije que yo soy un mano eléctrico también traigo el tono del servicio es por eso que me gusta hacer videos escribir y compartir porque es el servicio que doy a los demás el que el que no sirve a otros pues no sirve así de fácil pero espejo hoy nos hace tener una pregunta cuál es mi mejor manera de servir servicio es la expresión de nuestra gratitud por vivir y aprender eso es el servicio si estamos agradecidos con el universo con la fuente universal de la creación como tú la llames pues entonces es la manera de agradecer no es solo decir gracias hay que tener servicio cuando vas con un familiar y solo dices gracias pues es un poco vacío pero si aparte de decir gracias das un servicio de tu parte entonces estás demostrando que realmente estás agradecido la vida es como un boomerang lo que das te es devuelto pero en cuestiones de energía a mayor intensidad entonces tenemos que estar atentos en no proyectar en el otro porque cuando vemos al otro son proyecciones de lo que hay en mi inconsciente lo que no me gusta y lo que me gusta también mucha gente por comodidad o pues por ego pues esto no le parece y no está de acuerdo y hasta se molesta pero si tomas un mono y lo haces que se vea al espejo que ve un mono un perro veo un perro el reflejo del espejo me ayuda a ser consciente aspectos míos que puse en sombras las reacciones de algo que veo en otro y me molesta surgen de mis miedos frustraciones, cólera, enjuiciamiento este es un día para poner mis asuntos en orden el orden necesario para que fluya el amor entonces este es muy importante este día verdad qué es lo que guía al espejo nosotros podemos darnos cuenta bueno a mí me gusta escribir muchas cosas siempre me la paso escribiendo y pues te puedo decir que en el kin de espejo eléctrico blanco el 198 pues también hay una forma de activarlo nosotros claro con mayor intensidad al que es este kin pero también como he dicho antes todos tenemos todos los kin en nosotros pero en menores porcentajes pero el más predominante es el de nuestra fecha de nacimiento como los que nacieron hoy o los que son kin 198 el espejo eléctrico blanco se activa así con una afirmación que dice así yo activo con el fin de reflejar vinculando el orden sello la matriz del sin fin con el tono eléctrico del servicio me guía el poder del espíritu yo activo con el fin de reflejar vinculando el orden sello la matriz del sin fin con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder del viento también ahora bien para poder ordenar debemos permitirnos la aceptación de eso que vemos en nuestros espejos los otros para poder deshacernos de ello primero tenemos que reconocerlo en nosotros y recién en ese momento vamos a poder liberarnos y acceder a la sanación el espejo también se representa con un cuchillo ya aquí he hablado del cuchillo que corta con todo que ya no necesita corta con el ego con todo lo que ya no necesitamos para seguir estando bien o para seguir creciendo si lo quieres ver así hoy podemos hacernos livianos aceptando nuestras partes darnos cuenta que si nos aceptamos a nosotros mismos tal y como somos es el comienzo para llevar una vida útil y feliz es nada el espejo está gobernado por neptuno entonces si estudio a neptuno y las energías de neptuno en astrología me voy a dar cuenta como es un espejo está regido por el plexo solar entonces hay que estudiar el plexo solar y la energía que conlleva el cuchillo de sacrificio y para qué es realmente no es para sacrificios humanos esta fue una malinterpretación de los que no eran de esta cultura espejo vive en el reino del mundo espiritual y actúa con el corazón universal el autosacrificio del ego que produce luz y conciencia verdadera de sí valor, renuncia, enfrentamiento, lucha interna si te fijas en muchas culturas tienen un cuchillo en los altares o un atam el cuchillo no es bueno o malo es como un martillo es para que lo usas pero en simbología significa el destructor del ego si te fijas en otras culturas como cuando hay santos en las culturas donde hay santos ponen una espada significa lo mismo no porque el santo traiga una espada y es un asesino y se dedica a matar gente verdad usa la lógica y date cuenta de la simbología de las cosas un cuchillo que corta es para cortar todo lo destructivo el guerrero no es el que va a la guerra y pelea el guerrero es aquel que domestica su ego darnos cuenta te lo voy a poner en una forma tú eres el ser el ser es energía tu cuerpo tu mente pues viene siendo tu vehículo aquí a veces suele ser bestial a veces se enferma a veces tiene ego pero tú no vas a dejar que él se monte arriba de ti te gobierne sería ilógico que el caballo se monte en el jinete entonces tú vienes y montas el caballo lo domesticas a tu modo para que sea una herramienta de vida otro ejemplo es tu coche tu coche tú puedes arreglarlo pintarlo ver que su maquinaria funcione bien al cerebro del coche pero tú no eres el coche tú eres el espíritu que vas a usar esa herramienta para llevar una vida útil y feliz pero si esa herramienta está descompuesta en este caso la mente con ego pues no vas a llevar una vida feliz porque solo vas a estar pensando en tener y no en ser con esto no estoy diciendo que tener sea malo o que lavar tu carro y mantenerlo bien y que tu caballo esté bien alimentado son ejemplos ¿verdad? estoy hablando una verdad con ejemplos este que sea malo que tengas tu cuerpo limpio arreglado y sano eso no es malo es benéfico pero debe haber una congruencia darte cuenta que eres el espíritu la energía en este cuerpo en esta nave que nos trajo al mundo material entonces sería ilógico solo satisfacer la nave y no al espíritu para eso es el cuchillo de espejo para sanar el ego y esto te hace tener templanza se vincula a las energías del reflejo eternidad y orden el espejo es muy sociable él vive en el ritual del no tiempo golpe ritualístico espada de sabiduría y purificación o cuchillo como quieras decir un mundo de verdad donde las imágenes reales o virtuales se confunden recibe y expresa los poderes de la reflexión ¿de dónde lo recibe? pues de la fuente universal directamente y da continuidad a lo infinito si tú te fijas en la figura nos está hablando de lo infinito observa los detalles si reflexionamos sobre la continuidad infinita empezamos a descubrir qué es verdad y qué es ilusión espejo enfrenta su sombra y su conciencia libera todo lo que no refleja auténticamente refleja la luz del guerrero espiritual qué bonito ¿verdad? creo que todos tenemos dentro un guerrero espiritual bueno por hoy me despido no sin antes decirte que compartas este video dejes un comentario si no estás suscrito te suscribas y le des a la campanita y te envío un abrazo desde lo más profundo de mi corazón y este pues déjame un comentario también me da gusto saber que estás ahí que has visto este video aunque sea un saludo eso este pues me anima a seguir bajando estos temas si no de todas formas los voy a seguir bajando y este y pues me voy a acostumbrar a que hablo sola o con la pared o con el espejo ¿verdad? en mi caso personal me parece algo muy sanador hablar con el espejo también y tú eres un espejo así como yo soy un espejo para ti hasta pronto